Hay un gran número de personas de la población de Urraba en condición de discapacidad y por ende, desde Indeportes Antioquia impartieron una capacitación con el fin de que los diferentes instructores deportivos se formaran y tuvieran los conocimientos óptimos para entrenar en las diferentes disciplinas a las personas de esta comunidad. Hoy en la capacitación hay alrededor de 30 personas que están aprovechando este conocimiento, igual está el equipo de deportes que en todo momento tenemos el programa de discapacidad que manejamos desde el programa Por Sus Salud Moase y todos los monitores que en algún momento le llegan población a sus monitoreas a practicar las diferentes disciplinas deportivas para estar preparados y atenderlos de la mejor manera. Es muy importante, primero que todo, porque debemos de identificar los diferentes tipos de discapacidad, igual la capacidad de cuidado que deben tener los cuidadores, porque hay múltiples discapacidades que requieren de atenciones diferentes y estímulos diferentes, igual también en la capacidad de fortalecerles esas habilidades y destrezas a ellos para que tengan un mejor desempeño en la vida diaria.